Cuba Información Los exiliados cubanos y líderes de la disidencia interna en Cuba se reunieron en la emblemática Torre de la Libertad para celebrar el aniversario 111 de la independencia de Cuba. El 20 de mayo de 1902 se proclamaba oficialmente la independencia de Cuba de la metrópoli española pero esta fecha en la actualidad no es celebrada en la isla el motivo es que dicho acto de independencia apenas fue un formalismo Cuba pasó de ser una colonia de España a ser una neocolonia de Estados Unidos Estados Unidos había intervenido en la guerra que libraban los independentistas cubanos contra España hasta la derrota militar de esta En París negoció directamente con el gobierno español los términos de la independencia de Cuba excluyendo a los propios independentistas cubanos Washington impuso entonces a estos últimos como condición para la retirada de sus tropas de la isla la introducción de la llamada enmienda PLAT en la primera constitución de Cuba esta enmienda daba a Estados Unidos el derecho de intervenir en la isla cuando lo entendiera conveniente y le permitió instalar por ejemplo la base naval de Guantánamo por eso en Cuba el 20 de mayo no es considerado un día de conmemoración pero si en Estados Unidos más en concreto en Miami donde en el acto de celebración de hace unos días participaban representantes de la llamada disidencia interna cubana como Guillermo Fariñas o Berta Soler líderes de las damas de blanco y la disidencia interna conmemoraron junto a exiliados cubanos en Miami un aniversario de la independencia de Cuba durante un emotivo acto celebrado en la simbólica torre de la libertad es curioso que quienes son presentados en los grandes medios como representantes de una supuesta sociedad civil cubana celebren con júbilo la fecha en que Cuba pasó a ser una colonia norteamericana es el mismo papel que jugaron en el siglo XIX los llamados anexionistas cubanos partidarios de convertir a la isla en uno más de los estados de Estados Unidos por ello resulta lógico y coherente que estos disidentes en su visita a Miami recibieran decenas de homenajes y fueran presentados en los medios como auténticos héroes muy conmovidos ha venido el expreso político y símbolo de la resistencia moral en Cuba Guillermo Fariñas pero o sea, cuando yo le diga a mi niña no, mi padre conoció a Fariñas y hablaba con él entonces eso se va a convertir en una metodología que realizaran ruedas de prensa con congresistas que abogan abiertamente por la intervención militar en Cuba como Ileana Rosletinen ay, Berta, pero qué placer qué honor tenerla aquí con nosotros Berta Soler fue la invitada de honor en esta reunión informativa en el edificio Rayburn de la Cámara de Representantes en Washington DC o que recibieran los elogios más entusiastas de criminales como Félix Rodríguez que participó en el asesinato del Che Guevara en Bolivia y en el intento de invasión a Cuba en 1961 así elogiaba a la bloguera Joani Sánchez este exagente de la CIA nosotros mantenemos la mano dura con el régimen de Castro eso no cabe la menor duda como dice, lo cortés no quita lo valiente la labor que ella está haciendo es una labor extraordinaria ha sido recibida en todas partes del mundo hoy en día hay que reconocer que la lucha es diferente en nuestra época se pudo hacer lo que hicimos ahora los tiempos han cambiado y ella lleva una trayectoria a la cual debemos admirar todos nosotros también es perfectamente coherente con el rol anexionista de la disidencia cubana el homenaje que hacía Guillermo Fariñas a uno de los mayores financiadores de actos terroristas en territorio cubano Jorge Mascanosa Fernando por cierto estuvo hoy en la tumba de Mascanosa junto a la viuda mientras que en Miami como dice Cao Fariñas visitó la tumba de Jorge Mascanosa o la presencia como anfitriona en el citado acto del 20 de mayo de la cantante Gloria Estefan hija del guardaespaldas del dictador Fulgencio Batista auténtico guardián durante años de los intereses de Estados Unidos en Cuba pero si hay un personaje de esta disidencia que cumpla a la perfección con el papel que jugaron los antiguos anexionistas cubanos ese es Berta Soler la líder de las Damas de Blanco en Miami participaba en un acto con veteranos del intento de invasión a Cuba en Bahía de Cochinos y con miembros de Alfa 66 organización paramilitar causante de numerosas víctimas mortales en atentados terroristas en Cuba si estamos involucrados con lo que se llamó la operación Mangush es posible que tú hayas robado a todos y tú eres nuestra heroína ante los políticos de la ultraderecha cubanoamericana Berta Soler pedía más fondos del gobierno de Estados Unidos para la disidencia interna reconociendo algo que sería un grave delito en cualquier país del mundo todo país cuando quiere un cambio ha necesitado y ha tenido recursos del extranjero entonces si estamos pidiendo porque la disidencia interna en Cuba está sin recursos, sin dinero, con hambre abogaba además porque el pueblo estadounidense sigue teniendo cercenado su derecho de viajar a Cuba eres un turismo norteamericano quien tiene los huevos de oro y eso es lo que quiere el régimen castrista que le entre ese recurso para perfeccionar equipar y fortalecer su maquinaria represiva pero para ganar tiempo y mantenerse en el poder y finalmente pedía endurecer aún más el bloqueo económico del gobierno de Estados Unidos a su propio pueblo insuperable sin duda Berta Soler lo que espero es que tenga mano dura sí, mano dura con el régimen castrista que siempre, que no esté cediendo que no esté flexibilizando porque no da nada a cambio que el gobierno norteamericano mantenga el embargo para el gobierno cubano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!